Maureen 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 ¡Aguar! ¡Aguen! ¡Tri! ¡Bienvemitooooooooooord! ¡Bagamundas! ¡Y vagamundooooooooooood! ¡Diaja! Ey, teníamos un! Es que teníamos un rato. Tenemos muchos. ¡Y salimos! bendecirle ustedes con nuestra presencia, tenemos que ayudarlo ahí, pero dale, le vamos a ayudar, pero antes que lo ayudemos, le dejamos a ver que este episodio es patrocinado por SOMO, so, shut up, el SOMO, no se olviden, que SOMO, miren, yo SOMO a tempo a coro, tiene una lista de sabores, miren, miren, y si no lo veo yo se lo enseño, no estamos fumando este, el pizza sensation, en Ibiza, flow, 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 nunca se olvide ese SOMO en Ibiza, ey, 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 llegó flow ya, vamos a hacer la canción ahorita, pero como le estaba diciendo, el flow está bacano, sabe bacanísimo, asegúrese en un caso SOMO, tiene un olercito, pues la gente que dice, que diablo, que maldito bajo a juca, de eso, un fuertazo de eso, que parece que te echaste los perfumitos que se tiran a las mujeres de Victoria's Secret, y creen que huele el Furry y esa, eso es el SOMO de Victoria's Secret en Juca, ya, me dio el flow, pero yo hablando de sabores, hablando de sabores, ajá, eh, cuáles son esos sabores, que todavía no se han hecho, cuáles son esos sabores, mira, te voy a tirar un flow, porque tú sabes que hay mucha gente que le gusta esta fruta, le encanta la fruta, el limoncillo, ¿verdad? el limoncillo, para mucha gente en Puerto Rico se llama quenepas, 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 y le dicen mamoncillo, por si acaso, y me quieren matar, porque yo le digo limoncillo, por si acaso. Bueno, si usted cree que se dice el limoncillo, déjame un comentario que dijo aquí, limoncillo. Es más, ¿cómo usted le llama a decir? El que no sabe lo que es el limoncillo. Lo bonito, el que no sabe lo que es el limoncillo. Le vamos a montar una foto a ver. Y yo voy a un sorte, voy a saber que se llama quenepas. Mamoncillo, en serio. Pero, ¿tú sabes lo que es lo que tiene que ser uno? Bien. Tiene que ser... Oye, tiene que ser un sabor de sancocho. tú sabes que la juca por usual tienen sabores frutti y de merda y vainita y vámonos para el otro lado de una avenida como un sazón tu me entiendes amor como sancocho solo así que el sabor de sancocho con limón y limón y picante porque ayúdame ayúdame porque si me da el sancocho vacío tú sabes que yo en sancocho vacío no somos amigos bueno yo creo que pueden ser opciones regular yo no sé si ustedes conocen esta fruta pero el dominicano la conoce la manzana de oro madura se puede hacer también para los agres ahora yo te voy a hacer una pregunta y no sé si tú tienes la respuesta y si ustedes la van a responder necesito que dejen el comentario como se dice manzana de oro en inglés and it's not golden apple no 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 si pero oye te caete este duro este va a ser duro si dices algo me voy por mi madre que me voy los tres golpes los tres golpes los tres oye pero me voy a retirar oye me voy a retirar lo que tú sabes que es eso oye me voy a bajar huevo en la boca manito pero que te manito once again once again mira mira como yo lo estoy mirando mira como yo lo estoy mirando todo el mundo tiene vaina del que de limón estamos hablando de vaina exótica como el de somos pero en otro flow si pero cuando tú ves esa vaina que está ese ojo mangú un mangucito como el salami de cuatro días y un salami ahí bien frito va a seguir va a seguir no loco no ok está bien entonces si tú lo dices amigo yo estaba en San Tomego me encantaba mi jugo ya verdad y había un jugo ya que era bacanísimo y te voy a ayudarte el jugo ya de guanarana verdad porque no son un sabor de juzga de guanarana porque no me ayudan ahí no te cuelgas ahí creo que estoy contigo es así que estoy contigo ese jugo ya estaba el final ese sabor puede ser que se puede ser pero el que si va a dar este va a seguir este va a dar con el mismo floche que a manga arroz chula y carne ¿a quién no les gusta un arroz chula y una carne? si ustedes se dieron cuenta él está diciéndole a ustedes que no se desayunen que fuman juzga de mangú desayuno no coman que coman vean fuman juzga de arroz chula y carne y para la acera para que se acueste un bacano fuman juzga de sancocho ahí está, ahí está, ahí está, ahí está yo, breakfast lunch and dinner para los locos que están más juzgados fuman juzga los locos que están más juzgados fuman juzga que se quiera morir temprano como chesquera, manga flow y ahora no y rebajan van a rebajar lo voy a ayudar más con el régimen mira van a rebajar, van a rebajar yo, por lo menos yo cuando la abuela te pregunte que si tu vas a comer cuando la abuela te pregunte si tu vas a comer ay no, es el mangú y va a huelar el mangú creo yo digo yo si usted piensa diferente usted tiene un saborcito que no se ha mencionado aquí deje su comentario debajo digo yo yo creo que da son tres fotos que di son tres buenos sabores como esto también va para youtube si usted le da su maldita gana usted le da suscribirse prende la campanita porque youtube está ratatá con esta vaina no recomienda a nadie lo denle a la campanita para que le lleguen los flow digo subí un video flow 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 y hablamos el martes como dice el sujeto que eh pero no se mueren eh somosamerica.com ahí puedes ver todos los sabores que hay aquí que ahí se explica los sabores y los sabores que están fuertes yo me iba a ir sin decirle nada son no son míos son muy yo hermano ya saben que somos hermano son la gente de somos la gente de somos no se olviden que son hermano la gente prieta como que se le olvidan las cosas a veces se me olvidó decirle el flow pero mande su flow mande su flow mande su flow y le digo su par de sabores si hacen los sabores le pongo una demanda si no me lo cambio oye sabor caña pa que le lleguen a los flow de azúcar también eh sabor gris come on papa this is